Y especial dedicación para todas las ladies, baby lord. Llegó el matador de las nenas, pa' que muevan la cadera. Menos malos nenas que no quieren bailar. Y pa' las nenas que no quieren voten ahora. Máralo bien, cómelos bien, vamos a bailar ahora. A la dominicana, me gusta el popo. Y a la brasileña, me gusta el popo. También a la panamella, me gusta el popo. Y a la fotorriqueña, me gusta el popo. A la latinoamericana, me gusta el popo. Tu laburo, vean este popo. Toda mi pobre naranja, me gusta el popo. Con mi privado del mundo maravivo. Ey. Y yo soy loco, tu eres loca, yo soy loco, tu eres loca. Yo soy loco, tu eres loca, cantidad. Si yo estoy rico, tu estás rica, yo estoy rico, tu estás rica. Yo estoy rico, tu estás rica cantidad. Si yo soy malo, tu eres mala, yo soy malo, tu eres mala. Yo soy malo, tu eres mala, cantidad. Baby lord, hey, tú seguiste a tu novio que no come traqueteo. Como queras se la pongo a bailar. Y aunque tú no quieras, y aunque tú no quieras. Y como quiera se la pongo a bailar. A mí que hace rato que te veo mirándome medio atravesado Y como que la de la poca baila Y dale, muevelo, 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 muevelo Y como que la de la poca baila Y aunque tú no quieras, pa'o Y como que la de la poca baila A la Dominicana, me gusta poco Y a la brasileña, me gusta poco También es la panameña, me gusta poco Y a la fotorriqueña, me gusta poco A la latinoamericana, me gusta poco A toda la europea, me gusta poco Y a toda mi jovena, me gusta poco Y aquí a todo el mundo Presentando el baile del momento Para todas las nenas, todas las ladies del mundo Mira mi baile, dice así Hasta abajo, hasta abajo Para arriba, para arriba Para un lado, para el otro Y boom, 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 yo le doy Hasta abajo, hasta abajo Para arriba, para arriba Para un lado, para el otro Y boom, 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 yo le doy Hasta abajo, hasta abajo, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y aunque tú lo quieras, y aunque tú lo quieras, pa'o. Y como quiera te la pongo a bailar, al irte hace rato que te veo mirándome medio atravesado. Mujemelo, muevelo, 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 mueve Y a la espiritual, y también a la cifradilla, y a la villacareña, porque no me lloré. Llegué a la cabanera, y a las vila niña, y a las isleñas, y a los biertos. Yo voy a darle niña, leña, 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 leña. hasta abajo, hasta abajo, para arriba, para arriba, para un lado, para el otro, hasta abajo, para arriba, para arriba, para un lado, para el otro, y bon, 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 yo le doy, hasta abajo, hasta abajo, para arriba, para arriba, para un lado, para el otro, y bon, 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 yo le doy, hasta abajo, hasta abajo, para arriba, para arriba, para un lado, para el otro, y bon, 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 yo le doy, y aunque tú no quieras, y aunque tú no quieras, Y como quiera te la pongo a bailar Dale que hace rato que te veo mirándome medio atravesado Y como quiera te la pongo a bailar Y dale mujer, 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 wow Y como quiera te la pongo a bailar Mira ya que tú no quieras, y aunque tú no quieras, pa'o Y como quiera te la pongo a bailar Yo te doy Yo te doy Yo te doy como quiera te la pongo a bailar Y aunque tú no quieras, ya usted tú no quieras, pa'o Y como quiera te la pongo a bailar Dale que hace rato que te veo mirándome medio atravesado Y como quiera te la pongo a bailar